El libro... Volumen 4 Vamos a hacer la mejor calabaza para ganar el concurso ¿De qué habla el espía blanco? Concurso de escarbar calabazas, gran premio en efectivo Oh, voy a hacer la calabaza más pituda, supera al espía blanco Ah, pues la mía es una pistola ¿Qué mierda? Y si dispara, mira XDDDDDDDD ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda?